Me encanta el debate sobre cosas escritas, el estudio del texto y la entrequistadora disputa. Soy un filólogo alcohólico que anda en casa de citas y no me refiero a embriagarme con prostitutas. Esas líneas de moda no me inmutan, no me asombran, no muestran contenido y su función es inútil. Bajo presión le dan 2-3, Jordan, y yo de 3-0, como ocurre. Tengo un cohete, no es cierto, soquete, soquete, dije, no lo diría, lo accionaría si fuera estudiante y estuviera ante otros 20. Apuntaría a su frente y dispararía de manera fulminante. Bueno, no realmente. Esa escritura sin sentido, sé que tiene la intención de hacer el momento divertido, pero ¿por qué no decirlo? Tengo un libro, se llama Una mente maravillosa. Esta trata de cómo John Nash, el mejor economista de la historia, supera la esquizofrenia paranoide de manera asombrosa, apoyándose solo en su gran capacidad mental y el amor por su linda esposa. Sin embargo, no puedo pedirle a alguien que ignore esas cosas y que solo se asemeja al principito, por eso de que a pura zorra le da rosas. Y sí, ya acabé el experimento, la gente reaccionó más a la referencia del segundo texto. ¿Y qué sale de esto? Que de nada le sirvieron los 1.900, y que aún no están listos para los 2.200. Así que ahora sí tengo un arma, es mi cerebro, le llamo Leonidas, por gobernar entre esos 300. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.